¿Qué es la medida? O jurídicamente ese menor, entendíamos que sus derechos, que los tienen, tenían que ser garantizados. Y bien, en eso estamos y en eso está centrado el gobierno, en buscar espacios de encuentro, en buscar el diálogo, en buscar que podamos tener respuestas para no tener menores hacinados, menores sin las debidas garantías para su seguridad, que es lo que más nos preocupa.